Running Promotion comenzó trabajando duro para darles lo mejor a nuestro público. ¡Viva Cuba River! ¡Que viva la libertad! ¡Viva Los Ángeles! Anoche nos vivimos mucho, pero estamos contentos de estar en Los Ángeles y con los amigos Don y Promotion. Primera vez que estamos aquí. Primera vez un cubano en Los Ángeles dando conciertos y estoy orgulloso de ser yo. Besitos para todos mi gente. ¡Vámonos! Yo lucharé, yo lucharé, yo lucharé. Si hay que morir por mi Cuba moriré. Yo lucharé. ¡Vamos con la corriente! ¡Anda! ¡Ahí está! Gente cantaré. Una bachada pa' curar la pena. Un reggaeton pa' bailar la noche entera. Una salsa pa' pasar la buena. Uno trago y un par de botellas. Dile que esa noche que te dejó solita. Yo tengo una guitarra que no suena. Yo tengo una canción que no quiero escuchar. Yo no sé lo que tiene tu cuento, que todo el mundo se vuelve mejor. Vive en Miami, pero cubano 100%. Tantos y caballeros, lo mejor del género aquí en el escenario de Cevillas Café. Fuerte el aplauso para recibir al señor Lenny. ¡Adiós! ¡Ay, Dios! ¡No pararé! ¡No pararé! ¡No pararé! ¡Va a seguir gozando que aquí se vive una sola vez! ¡Y el maldito humo coño! ¡Ay, Dios! ¡No pararé! ¡No pararé! Yo voy a seguir rumbeando hasta que se me cansen los pies Dime cuánto vale un beso tuyo en la mañana Dime cuánto vale ponerle mi nombre a tu cama Dime cuánto vale la maldita es mi intención Dime cuánto vale ponerle preso al corazón Dime cuánto vale la maldita es mi intención